La grave acusación de Luis Mateux y a Daniela Arañiz. El modelo fue letal con la colaboradora. El retorno de Tierra Brava, tras el receso que mantuvo por el Festival de Viña del Mar ha dejado a los espectadores al borde de sus asientos, con un programa lleno de tensiones y confrontaciones. El reality de Canal 3 hectáreas vuelto, dejando atrás los spoilers y entregando a la audiencia momentos de mucha intensidad. Como se anticipaba, el último episodio presentó una confrontación inesperada entre dos de sus participantes principales, Luis Mateux y Daniela Arañiz. En una actividad centrada en la dinámica de un podcast, los concursantes se convirtieron en panelistas, abordando temas como los vínculos románticos. Aquí, surgieron revelaciones increíbles, como cuando Luis Mateux y afirmó que Daniela Arañiz intentaba controlar sus redes sociales, generando un notable enojo en ella. Si yo quisiera tener tus claves de Instagram le pago a un H, y las tengo así, en cinco segundos, le respondió la colaboradora. De hecho, fue la propia Daniela Arañiz quien más tarde le explicó a sus compañeros cuál era la acusación que le hacía Mateuxi. Además, comentó que las acusaciones de su pololo sobre meterse en sus redes la deja muy mal parada en la causa judicial que mantiene con su ex, el mago Valdivia. La demanda de mi ex contra mí es por tóxica, porque según él yo me metí en sus cosas personales, en sus claves de teléfono. Yo estoy peltrezando en juicio eso y él viene y dice esto, se quejó la colaboradora. Lo cierto es que el cruce llegó a su punto álgido fuera de la actividad, cuando Luis Mateuxi y Daniela Arañiz mantuvieron una acalorada discusión en la habitación. Las acusaciones volaron de un lado a otro, con la colaboradora confrontando al modelo sobre sus actos pasadas y presentes, tú crees que soy H, pero yo tengo ojos en todos lados y sé todo lo que has hecho. Sin embargo, a pesar de la intensidad del conflicto, la pareja finalmente logró reconciliarse.